De manera positiva califica el presidente de bares y restaurantes de Cuenca al nuevo horario del toque de queda que rige en la capital Azuaya desde el martes 23 de enero, puesto que con el decreto ejecutivo 135, los negocios que abarque el sector turístico podrán extender su horario de atención. Los que han tenido facturación cero, como es bares y discotecas, es un gran alivio para ellos, pagar nóminas, pagar impuestos, etc. Y lógicamente, pues negociar con los trabajadores porque no nos olvidemos, ya mismo es fin de mes y toca pagar nóminas. No obstante, recomiendan que las autoridades fijen ciertas excepciones de movilización para el personal de estos establecimientos. Algo similar como ocurrió en pandemia con el salvoconducto. Considero que somos parte de la cadena productiva, el sector turístico y debería haber ese trato para nuestros trabajadores. Más bien, yo pediría un poco de comprensión a las autoridades, en particular a quienes ejercemos actividades económicas en restaurantes, cafeterías y ese tipo de detalles. Sencillo que se organicen, notifiquen que los trabajadores tengan determinados documentos para que justifiquen. El representante supone que el nivel de alerta medio con la que se etiquetó a Cuenca se debe principalmente a la cárcel de Turi, por lo que aquí hace un pedido al gobierno. Y aquí sí nos unimos a las peticiones que han hecho los asambleístas, que han sido electos por la voluntad popular al señor alcalde, al señor prefecto, a los concejales, como un ciudadano más y como presidente de una asociación de restaurantes de Cuenca. Y entiendo que también todo el sector turístico a que esta cárcel que está aquí en la parroquia de Turi sea regional. Con las tres horas de restricción de movilidad, se pretende levantar en parte la economía que produjo suspender las actividades del sector turístico desde el pasado 8 de enero.